Hola, soy el Dr. Harry Soto, soy cardiólogo clínico y soy miembro del staff de Cardiocare. Hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones básicas para la toma de presión arterial en la casa. Vamos a dar unos tips sobre cómo tomar la presión para no tener valores erróneos. Empezando porque debemos tener unos valores normales de presión en casa por debajo de los 140-90 y alrededor o más bajo de los 135 sobre 85 en cualquier paciente adulto. Sabemos que podemos tomar la presión en cualquiera de los aparatos, ya sea en los de mercurio, que a lo que conocemos como el espimomanómetro, o bien en los aparatos digitales. Ya tenemos aparatos digitales que están certificados para poderlo hacer en la casa. De estos recomendamos que sean los aparatos que son los de brazo y no recomendamos los que son de muñeca. A la hora de tomarse la presión en la casa, debe ser un momento que uno esté relajado, nunca después de haber llegado del trabajo o de la calle, tampoco después de comer, ya que en estas ocasiones puede ser normal que tengamos cierto aumento de la presión arterial. Deberán estar sentados y relajados y con el brazo apoyado sobre una mesa más o menos al mismo nivel del corazón. No importando realmente en cuál brazo se haga, algunas veces de preferencia, sobre todo al inicio del diagnóstico, sobre el brazo derecho, pero realmente no hay diferencia entre uno y el otro. Y más o menos se deberán de tomar tres medidas seguidas. Más o menos que haya una diferencia entre cada una de ellas, entre uno a dos minutos. Nunca van a salir los mismos valores en las tres medidas, pero deberán observar que todas estén muy cerca o al menos una diferencia no mayor de 10 milímetros entre cada una. Si hubiera alguna que sale muy diferente o muy alejada de las otras, deberán repetir una nueva toma. Luego se procederá a hacer un promedio de estas tres que tomaron o bien tomar la última que por lo regular será la más baja y la más real. Algo importante es no tomarse la presión en el momento que hay dolores de cabeza o en el momento que ha tenido un disgusto o se siente uno nervioso porque normalmente esto lo que llamamos como hipertensión reactiva, en la cual la presión arterial va a subir como en respuesta a un estímulo externo que lo que está haciendo que suba la presión. Luego de esto, anotaremos el valor que hayamos seleccionado y lo anotaremos junto con el pulso frecuencia cardíaca que nos dan estos mismos aparatos. Esto lo deberemos de hacer al menos dos o tres veces en el mismo día y al menos unas dos o tres veces por semana antes de la llegada a la cita con su médico. También debemos de cuidar que el aparato no debemos de estarlo llevando a diferentes lugares porque puede ser muy fácil que se descalibre. Además debemos de tener cuidado a la hora de sacarlo y guardarlo, no golpearlo para evitar esto mismo. ¡Gracias!